Chicos, hablamos mucho de pandemia, pero nos olvidamos quizá que hay afecciones que son endémicas en distintos puntos de nuestra provincia. Por ejemplo, la hidatidosis en la Región Sur. Y de la importancia que, para que se mantengan controlados, deben haber programas de capacitación, controles y prevención. Por esta razón es que estamos ya nomás en contacto con la Línea Sur, con Daniel Araya. Él es el coordinador de la Unidad Regional de Sanidad Ambiental de la Región Sur. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Es un gusto estar en este programa, Mejor Temprano. Y un saludo especial a ustedes y a la audiencia. Bueno, Daniel, en principio creo que es muy importante que entendamos esto, ¿no? Que se habla de pandemia por un lado, pero que es importante el trabajo que realizan todos ustedes como profesionales para mantener en, ¿cómo lo podemos decir? En equilibrio la endemia que significa la hidatidosis también. Sí, correcto. La hidatidosis es una enfermedad bastante antigua para nosotros. Es endémica, como vos lo dijiste. Nosotros convivimos con la enfermedad. Nuestro programa provincial comenzó por los años 1980, en la cual se utilizaba como estrategia principal la desparasitación de perros en forma gratuita a través de los agentes sanitarios de los hospitales, que fueron los caballitos de batalla de este programa y siguen siendo los perros. Bueno, bueno, las estrategias han avanzado. Nosotros hemos tenido, para la forma de diagnóstico, hemos tenido un curso recientemente realizado los días 16 y 27 de este mes pasado, en la cual se formó a médicos ruralistas de hospitales, del hospital local de Los Menucos, estoy asentado acá en Los Menucos. Para ecografías y tomografías. Y hospitales aledaños como Clar, como Maquinchao y Ramos Mejía. Bien. Esto que decías, Daniel, esto que decías, estas capacitaciones que se realizaron, es para justamente tanto a niños específicamente, creería yo, o más específicamente a niños y también a adultos, que se les realice la ecografía pertinente o la tomografía que se debe realizar para determinar si hay un quiste de atídico. Exactamente. La ecografía, desde el año 1997, que empezó a realizarse, y ya constituida en el método elemental para el diagnóstico de esta enfermedad en niños y en adultos. Y bueno, generalmente, este curso se hace todos los años. Se entrenan médicos a través del programa de salud escolar de la provincia, que es conjuntamente con la educación. Se realiza una especie de screening ecográfico en los chicos de edad escolar de 6 a 14 años. Búsqueda de estos quistes para, bueno, justamente para un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que en la mayoría de los casos no llegan a ser de resolución quirúrgica. Claro, claro. Daniel, bueno, ya lo vamos a desarrollar un poquito más esto en extenso, en Río Negro te acompaña, pero sí quiero dejar en claro para toda la gente que nos está mirando que estamos haciendo referencia, no vamos a hablar, insisto, de la hidatidiosis en sí, pero sí a la importancia de todo el trabajo, todo el programa que se lleva a cabo. Quiero que te despidas y como última pregunta hables acerca de este enorme esfuerzo que se realiza. En principio, desde Profarse produciendo los antiparasitarios para que se obtengan de manera gratuita, y la responsabilidad de los dueños de perros que los tienen que desparasitar. Sí, tal cual. Como bien vos dijiste, hoy tenemos un laboratorio en la provincia que está laborando en el desparasitario y que eso posibilita que sea en forma gratuita para los tenedores de perros, ¿no? Que además de eso, deben ser responsables de sus propias mascotas. Aún así, bueno, quiero hacer hincapié en la gran labor que llevan los agentes sanitarios, que en paso les doy un saludo para ellos, que hacen para la visita domiciliaria casa por casa, para asesorar sobre la enfermedad de llevar el antiparasitario, que es la estrategia para interrumpir el ciclo del parásito en el perro, que es el huésped definitivo y de quien nosotros podemos contagiar. Tal cual. Daniel, te agradecemos enormemente de este contacto y por supuesto lo reestablecemos próximamente. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y gracias por el espacio. La responsabilidad es absolutamente de todos, ¿eh? Región Sur, endemia y datidosis. El desparasitario es gratuito. Hay que continuar con la responsabilidad.